Emanuel Romo Parra. Presente. Regidor Rosalío Arredondo Chávez. Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez. Presente. ¡Atenando! Regidor Alfonso Péter Sempara. Presente. Regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez. Presente. Estamos con cuatro integrantes de la Comisión de CIN. Perfecto. Una vez tomada la lista de asistencia y estando cuatro integrantes de cinco de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, doy cuenta de que existe quórum legal. Muy bien. A continuación, hacemos mención del orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de la sesión de fecha 26 de noviembre y 2 de diciembre del 2015, respectivamente. Número cuatro, lectura, debate, análisis y en su caso dictamen del siguiente turno. Turno número 56, diagonal 13, oficio DJM-DJCS-DH-029-2003, que suscribe el director jurídico municipal y el director jurídico de lo consultivo, mediante el cual remite el expediente correspondiente a la queja 341, diagonal 2012, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La propuesta sería dictaminar su archivo como asunto concluido de conformidad con lo dispuesto del artículo 43, facción sexta del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. Número cinco, asuntos varios. Y número seis, clausura de la sesión. Por lo que pongo a consideración de ustedes, señores regidores, el orden del día, propuesto y invitación económica, les consulto si lo aprueban. Aprobado. Doy cuenta que se integra el regidor Rosalía Redondo Chávez. Muy bien. Como tercer punto, estoy una vez agotado el segundo punto del orden del día, procedo con el punto tercero, relativo a las actas de las sesiones de fecha 26 de noviembre y 2 de diciembre del 2015, respectivamente, para lo cual pongo a su consideración la dispensa de su lectura, tomando en cuenta que se proporcionó de forma íntegra y en formato digital con anterioridad y en votación económica, les consulto si aprueban la dispensa de la lectura. Se aprueba la dispensa. Respecto al contenido de las actas, en estos momentos el uso de la voz de los regidores que desean intervenir al respecto, ¿tienen alguna observación? Bien. Si no hay ninguna observación en votación económica, les consulto si aprueban su contenido íntegro. Aprobado. En el cuarto punto del orden del día, se procede con el siguiente, con el punto siguiente, el cual es referente a la lectura, debate, análisis y en su caso dictaminación del turno 56 diagonal 13, referente al oficio DJM diagonal DJCS diagonal DH diagonal 029 diagonal 2013, que suscribe el director jurídico municipal y el director jurídico de lo consultivo, mediante cual remita el expediente correspondiente a la queja 341 diagonal 2012 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para lo cual pongo a su consideración de ustedes la dispensa de la lectura, tomando en cuenta que se proporcionó en forma íntegra y en formato digital con anterioridad. Y en votación económica, les consulto si lo aprueban. La dispensa. Aprobado. Quiero pasar en este momento a ustedes el oficio que nos envía el director jurídico de lo consultivo, es el oficio DJM diagonal DJCS diagonal DH diagonal 391 diagonal 2015, fechado en Guadalajara, Jalisco, 10 de diciembre del 2015, que dirige a su servidor, presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, y que doy lectura. Se lo vamos a pasar ahorita. No sé si ya lo tengan. No. Ah, perdón. Gandaya. Por ende. Pero les doy lectura para que consten del acta. Y respecto a esta queja, señala, por este conducto recibo un cordial saludo y con fundamento en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en correlación con los artículos 73 de la Constitución Política del Estado, y primero, segundo y tercero de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambas del Estado de Jalisco, y derivado de las facultades y atribuciones que le son conferidas al síndico municipal de Guadalajara, mismas que son encomendadas a esta dirección de lo jurídico consultivo, de conformidad con el artículo 41, 42, fracciones 24, 28 y último párrafo del 43 y 44, fracción décima y último párrafo y 46, fracción tercera del reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, me dirijo a usted con relación a su oficio JMRP diagonal 056 diagonal 2015, en el que solicita informe a la situación jurídica que guarda la queja 341 diagonal 2012, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, tengo bien informarle que dicha queja está archivada desde el 6 de febrero del 2015, lo cual se acredita con el oficio CETM diagonal 30 diagonal 2015, suscrito por el maestro Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del cual se adjunta copia. Siendo todo por el momento, reitero a usted mi amplia consideración y respeto. Honestamente, 2015 Guadalajara, ciudad competitiva y sustentable, maestra María Abril Ortiz Gómez, director de lo jurídico, de lo consultivo, rúbrica. Adjunto al oficio que nos hace llegar la directora jurídica de lo contencioso, se anexa el oficio CETM diagonal 30 diagonal 2015, donde hace una exposición y en la conclusión señala el maestro Fernando Zambrano Paredes que se ordena el archivo de la presente queja y que para efectos prácticos es lo que nos ordena dictaminar esta iniciativa. Por eso es la sustentación o es el sustento que estamos nosotros considerando para considerar este asunto como concluido. Y respecto al contenido de la propuesta de dictaminar su archivo como asunto concluido, cedo el uso de la voz a los regidores que deciden intervenir en este punto. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? No habiendo quien quiera hacer uso de la voz, en votación económica les consulto si lo aprueban. En el quinto punto del orden del día, en asuntos varios, pongo a consideración de ustedes el uso de la voz antes de comentar algunos puntos que traigo yo al respecto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No antes del presidente. No antes del presidente. En este punto del orden del día, se me paró el regidor, precisamente es para darles cuenta de un trámite que se hizo de acuerdo a las peticiones que en la sesión anterior hizo el regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes con motivo de la iniciativa de panteones, en el cual coincidimos en la necesidad de que en la página de internet del ayuntamiento se modifique para que sea más accesible a las personas. Y por eso, para efectos prácticos, giramos un oficio al director o al coordinador de la Administración de Innovación Gubernamental, con copia para cada uno de ustedes, y a la fecha no hemos tenido respuesta. Ese oficio que les enviamos para que fuera más accesible, se los enviamos también a ustedes. Doy cuenta de que al momento no hemos tenido respuesta. En cuanto la tengamos, se los haremos de su conocimiento. También respecto a una propuesta que hizo en la sesión anterior el regidor Rosalío Arredondo, en el sentido de la recolección de la basura de los mercados municipales y también la adecuación de algunas placitas, se les giró un oficio a Diego Monraz, coordinador de servicios públicos municipales, también con copia a cada uno de ustedes. No ha habido respuesta oficial, sin embargo, dentro de la programación de este año, me comentó que ya lo tenían programado, por lo que iban a ser una intervención integral en algunos espacios, y en los que no estuvieran con intervención integral, se iban a empezar a programar este tipo de servicios. Bueno, señor presidente, eso que de tal manera de que si logramos que las dependencias nos pudieran contestar con el día escrito, sería un poquito más formal y sobre todo de que generaríamos que se está llevando el trabajo de la comisión como antecedente. Yo te pediría que se vuelva a pedir el asunto en que se regrese la concesión, bien, para poder sostener en el archivo el trabajo que se está pidiendo. Perfecto. Así lo haremos, regidor.